Tito Sueldo, ¿vos la murga? ¿Te gusta la murga? ¿Hay murga allá en La Matanza? Bailá murga, perdón. Usa careta todo el año. Fui locutor 10 años en los Corzos de la Ferrer. 10 años. Resplanteando mi posición. Pará, pará, ¿cómo, cómo? Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se... ¿Necesitas un poco de bocó, un poco de eco? De retorno. ¿Cómo se presenta una murga? Preséntalo porque tenemos un murguero. Preséntalo, todo tuyo. Buenas noches y bienvenidos al Corzo 2012 de Palermo. Esta noche actúan los millonarios de San Justo. ¡Bravo! ¿Ya está? ¿Ya está? Es cortito, pero la gente quiere ver. Pero atención, si bailan conmigo arriba del escenario, te regalo dos entradas para ver mañana a Tito Sueldo en vivo. ¡Bien! 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 Tito presenta al mini. Bueno, y ahora, en el Corzo de Duro de Omar, quiero presentar a la estrella de este carnaval, el mini. ¡Bien! 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 Y yo eramos la... ¡Bien! 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 Yo que mejor le va. 360. Granada sin bl brillo. Mira, mira si llega hasta ahí no es San Fernando así, sabe cómo... ¿sabes cómo es? ¡Bien! ¡Uno! ¡No! ¿Eh? ¡Cuento? alineación y balanceo los que se oponen al carnaval son aburridos son más aburridos que el carnaval es una alegría, alegría chicos, ustedes tienen onda carnavalera ¿vamos a hacer una muga nosotros? ¿cómo se llamaría la muga? ¿quieren hacer una compasas? se puede llamar los insoportables del 9 ya me voy a festejar carnaval de un pito que trajo la careta puesta que superproducción